A ver, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones está formado por dos expresiones algebraicas que tienen dos incógnitas, la X y la Y. Yo me voy a inventar uno. Me voy a inventar que X vale 3 e Y vale 1. Y me voy a inventar dos expresiones que tengan la X y la Y. Por ejemplo, X menos 2Y. Como X vale 3 e Y vale 1, sería 3 menos 2 por 1, 3 menos 2, 1. Y por ejemplo, 2X más 3. 2 por 3, 6, más 3 por 1, 3, 9. Entonces a ti esto no te lo dan, te dan esto. Entonces, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Vamos a aprender primero a hacer los sistemas por sustitución. Por sustitución hay que buscar una X o una Y que no tenga un numerito delante. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué regla? ¿Qué regla? Sí, esto. No tiene ningún numerito delante, entonces yo la puedo despejar de aquí. Y me quedaría que X es 1 y menos 2Y pasa sumando y es más 2Y. ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Bueno. Y ahora lo que hago es coger lo que vale X y sustituirlo en la otra ecuación. En la otra. Donde pone X, como X es 1 más 2Y, no pongo X, pongo 1 más 2Y. 2 por 1 más 2Y, más 3Y igual a 9. Entonces me queda una ecuación. Con una sola incógnita. Y una ecuación con una sola incógnita yo ya sé hacerla si se hace ecuaciones de primer grado. ¿Aquí qué propiedad se aplica? La propiedad distributiva. 2 por 1, 2, más por más, más 2 por 2Y, 4Y. Ahora aquí el 2 pasa restando, queda 4Y más 3Y, 7Y igual a 9 menos 2, 7Y igual a 7, igual a 7 partido de 7 que es 1. Y ya tengo lo que vale la Y. Y una vez que tengo lo que vale la Y, puedo sacar lo que vale X porque al principio la he despejado. X igual a 1 más 2 por 1. 1 más 2, 3. Efectivamente. X vale 3 y Y vale 1. Un paso que nos dicen que hay que hacer pero que está bien hacerlo siempre es comprobar lo que se ha hecho para ver si está bien. No comprobarlo significa quedar al alburde si lo ha hecho bien o mal. Yo todo lo que hago puedo saber si está bien hecho comprobándolo. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar sin comprobar? Si puedo saber si lo he hecho bien o no. Y si lo he hecho mal, vuelvo a ver donde me he equivocado y vuelvo a hacerlo. Eso se llama aprender. Entonces, X sería 3 menos 2 por 1, 3 menos 2 por 1, donde pone X pongo 3, donde pone Y vale 1. 3 menos 2, 1. Efectivamente, como da 1 es que está bien. Y ahora, 2 por X, 2 por 3, más 3 por 1, 2 por 3 es 6, más 3 es 9. Amplique. Muy bien.